Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, mi nombre es Esmeralda para los que no me conozcan y para los que ya me conocen también, muchísimas gracias a las viejas suscriptoras, a las nuevas suscriptoras y a los chicos guapos que me ven muchísimas gracias por verme y bueno, ay me cansé, así como que blablabla ok, el día de hoy les traigo un video super especial como sabrán, soy amante de los perfumes y me encanta y me emociona y me apasiona este tema y bueno el día de hoy les traigo este perfume que se llama My Burberry Black, es lo más nuevo de esta compañía obviamente Burberry y pues como sabrán esta compañía es super famosa tanto por su ropa, sus bolsas, sus zapatos todo lo que venden y también los perfumes ya que tienen una excelente combinación de mezclas lo cual crea unos aromas muy distinguidos, muy propios, muy nice y cuentan con una excelente fijación estos perfumes están muy bien cotizados en el mercado y bueno pues de verdad que a mí en lo personal me encantan tengo varios de ellos, así que cuando vi la oportunidad de probar este perfume me dije, claro que sí, claro que sí, claro y bueno pues cuando estoy hablando de este perfume es lo más nuevo que sacó Burberry y bueno pues este perfume tiene unas notas increíblemente deliciosas y para empezar el primer olor que vas a distinguir en él va a ser el olor a jazmín disecado o jazmín seco al sol lo cual lo hace muy particular, a esto le agregamos la exquisita aroma que tienen las rosas muy suave, muy delicado en combinación con el néctar de durazno esto automáticamente le da un toque acidito con el néctar de durazno y a la vez afrutado, así que flores y frutas con lo que es el durazno como fondo de perfume tenemos el ámbar el ámbar es una fragancia que es sumamente es dulce pero sin ser empalagosa no es como la vainilla, es un dulce muy agradable para nuestro olfato y también contiene patchouli lo cual es una especie que le da un toque muy sensual a los perfumes según mi punto de vista creo que este perfume es exquisitamente delicioso es una mezcla entre floral, frutal y de especies no sé si decir si es floral, frutal o oriental porque es los tres en uno contiene los tres elementos y de verdad que son perfectos para la temporada fría del año para las noches es súper súper sexy es dulce pero a la vez intenso es intenso, sin ser empalagoso y a la vez es muy místico y bueno en mi opinión particular de este perfume yo ya lo bolí, ya lo usé claro que sí, todo el día así que ya les puedo hablar acerca de él y déjenme les digo que es divino divino la caja es hermosa y viene siendo una miniatura de lo que es la presentación original y tamaño regular esto es solamente una muestrita es una mini botellita y me mandaron perfume lo que es el concentrado, la esencia y bueno pues yo feliz porque es el perfume y es lo más caro y me mandaron 5 mililitros así que no está nada despreciable vamos a empezar con él como les dije previamente yo ya lo usé pero les voy a enseñar la botellita para que ustedes la vean es una botellita super cookie My Burberry Black que la verdad creo que lo están lanzando ahorita para que sea el aroma para el otoño invierno ya que personalmente creo que es una excelente fragancia para tiempo de frío ya que es intensa también es dulce tiene un toque de ámbar que lo hace dulce sol pero sin ser empalagoso ya saben que el ámbar es dulce pero no empalagoso y también tiene patchouli lo cual lo hace muy místico según mi gusto todos los perfumes que tienen patchouli se me hacen místicos sensuales sexys y tiene un pequeño olor a jazmín lo cual hace que sea dulce fresco fuerte pero sin ser empalagoso en ninguno de los aspectos lo recomiendo para tiempos de frío como saben Burberry es sinónimo de calidad muy buena fijación y los olores de ellos siempre han sido muy característicos muy exclusivos no se le parecen mucho a otros y este perfume en especial me ha encantado me encantó me encantó este perfume me parece sexy elegante y cálido o sea es en un clima frío húmedo o seco de verdad que te va a dar calor cuando sientes ese frío que te hasta la nariz se te congela creo que oler tu jacket con este aroma va a estar bien o simplemente en una tarde lluviosa que sales y que está frío por la lluvia húmedo y frío esto te da calor al instante lo recomiendo si lo recomiendo me parece muy rico el aroma como digo es dulce sin ser empalagoso porque es ámbar y el ámbar me parece sensual el patchouli es muy intenso y está caracterizado por ser de la fragancia de los perfumes de los aromas orientales y también le da un toque sexy así que que les puedo decir es sexy intenso y muy abrazador este perfume también tiene un toque de jazmín que la verdad el jazmín no es una flor que digas empalagosa sino que aporta frescura y esto es un balance perfecto entre la frescura del jazmín lo dulce del ámbar la intensidad del patchouli una mezcla exquisita tienes que olerlo porque de verdad creo que es un perfume muy característico de invierno y de otoño también lo puedes usar en las noches debido a que su concentración es tan fuerte tan de aquí estoy que creo que en la noche sería uno muy muy sexy me gusta escala del 1 al 10 le doy 10 fijación ya saben que es la mejor combinación de olores también blueberry ha sido de los mejores perfumistas que me gustan y que más puedo decirles lo recomiendo si lo recomiendo que más les puedo decir de este para que se den una idea de más o menos el tipo de olor que tiene las que no saben mucho de aromas si les gustó black opium les va a gustar este porque tiene las mismas características dulcitos sexy fuerte intenso poderoso así huele muchísimas gracias a octoli que me mandó este producto muchísimas gracias estoy bien contenta y bueno para las que no sepan octoli es una compañía la cual si tú eres youtuber te puedes inscribir suscribir completamente gratis y ellos te van a mandar productos para que tú hagas review y de verdad que es una página muy segura a mí me han mandado varias cosas y bueno solamente tienes que hacer un video del producto que te mandaron y ya ahí te van a decir todos los pasos aquí abajito te voy a poner el link por si si haces videos y si te interesa recibir productos gratis pues es una buena opción aquí abajo te voy a dejar el link el perfume de verdad chicas es un sueño es una cosa super sexy super elegante viene navidad pídanlo vayan viéndolo en la tienda para que vayan oliéndolo ya saben lo van a encontrar en sefora macy's dillars todas estas tiendas grandes ahí lo pueden encontrar pueden ir oliéndolo para que ya pidan ya saben cumpleaños valentín navidad reyes todo huele muy rico de verdad si tienen la oportunidad de olerlo huélanlo y que rico ay me quedé todo impregnado el olor y bueno muchísimas gracias por todo no se te olvide suscribirte si no estás suscripto les mando muchos besitos y nos vemos hasta el siguiente video se portan mal para que no se aburran besitos bye bye por si me besan por si me abrazan por si se casan que te pasa es que este perfume me pone loca me pone loca 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 la verdad está muy bonito lo recomiendo me pone loca me pone loca Gracias por ver el video.